Bueno, en inicio tenemos una encuesta fresquecita que vamos a conversar con ustedes a continuación y que se trata de la encuesta GALU, que ahora es una empresa de multicentro RCC Media que a través de su canal de televisión, sus redes sociales, su programa radial en el día de hoy han puesto a circular y han dado, han arrojado los datos que vamos a compartir más adelante. Hay que decir que tomando en cuenta el censo del 2010, esta encuesta tiene de inicio algún tipo de diferencia porque es hecha casa por casa y se ha tocado la puerta de casas de residencia para encuestar a 102.200 personas. Hay que decir de entrada que la firma GALU en la República Dominicana hasta el día de hoy conserva la mayor credibilidad cuando se trata de encuestas electorales. GALU, que ha acertado en prácticamente todos los procesos desde el año 1996, podemos decir que goza de una gran, gran aceptación dentro de lo que arrojan sus datos, es decir, goza de gran credibilidad en la República Dominicana y es el centro de la atención pública en el día de hoy porque esta es Rafaela Antigua, es el cierre de la encuesta GALU en un año pre-electoral. Hablamos de 2023 cerrando ya con la última entrega. Reitero el dato de 1.200 personas y algo más y que también esto viene a tratar no tan solo como tú dices los aspectos electorales sino aspectos sociales, económicos, como por ejemplo el de los tres principales problemas que todavía sigue adoleciendo la sociedad dominicana, aunque en parte ha disminuido y según la GALU presenta en un 62.6% robo, asalto, delincuencia en general, 61% y escasez de trabajo en un 10%. Así es, esos son los principales problemas del país. También el estudio de la GALU habla de lo que ha sido o ha significado el problema con el tema haitiano, el problema del río Masacre, donde vemos que el tema nacionalista unifica prácticamente al 90% de los dominicanos, de que el 97% del pueblo está enterado de esta problemática que existe con el tema del río Masacre y la construcción del canal para desviarlo hacia el territorio haitiano. Es decir que en términos generales es una encuesta muy completa, pero yo sé que lo que le interesa a la gente, Yanilda, es el tema electoral. Y con relación a ese tema haitiano, la mayoría de las personas entiende que no se ha resuelto por falta de conciliación. O sea, que lo que la gente quiere es que se busque una solución, que se busque un punto medio y que ese tema pueda resolverse. O sea, los dominicanos queremos eso. Así que eso debe tomarlo en cuenta el gobierno, no solamente los puntos a nivel electoral, porque para eso se miden también esos temas sociales que nos afectan como nación y como país. Ahora sí, al electoral. Bueno, yo pienso que esta entrega de la GALU ha puesto a pensar seriamente a la oposición dominicana. Esta entrega de la GALU, reiteramos, la última del 2023. Dice lo siguiente. Luis Abinader, si hoy fueran las elecciones, pero recuerden que hoy no son las elecciones. Pero si hoy fueran las elecciones, el presidente de la República obtendría un 55.2%. Leonel Fernández, que representa la fuerza del pueblo, obtendría un 27.4%. Abel Martínez, que en esta ocasión disminuye nueva vez en esta entrega de la GALU, obtendría un 13.5%. Un 0.1% votaría por Ranfi Trujillo. Un 0.1% votaría en blanco. Recuerden que está esa opción ahora en nuestra boleta electoral. Por ninguno. Dice que el 1.9% y no sabe, muy pequeño el mínimo de personas que ya tiene decidido el voto. Tan solo el 1.8% no sabe o no tiene idea todavía de por quién ejercería el voto si hoy fueran las elecciones. Sí, pero mira que, por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente, pero ¿a quién le gustaría a usted que gane las elecciones? Hay un 54 y más por ciento y un 58% dice que Luis gana las elecciones. O sea que el dato, el dato hoy por hoy, presenta una ganancia de primera vuelta al PRM y al presidente Luis Abinader, que deja prácticamente con esta encuesta, que como tú dices, y ciertamente es la última que presenta la GALU en este año, deja prácticamente en un desacuerdo que no han podido llegar a ninguna conclusión con el rescate RD, que también vamos a hablar de esto más adelante, y lo deja muy mal parado. Es decir, las evaluaciones del presidente en cada uno de los escenarios que se presentan, lo presenta muy alto. Incluso, tanto en primera como en segunda vuelta, en el caso de que hubiese una segunda vuelta, porque según la propia encuesta GALU, más del 68% cree que las elecciones se van a decidir en una primera vuelta. El 56.3% de los encuestados dicen que entienden que el PRM debe seguir gobernando. La anterior encuesta le daba al gobierno un 52, me parece, ¿no? Un 52. Un 52, o sea que la tendencia es de su vida. Con todas las cosas que han sucedido últimamente, el tema haitiano, que la gente se queja de la delincuencia, problemas que han existido, pero en el caso del tema haitiano se ha agudizado por la cuestión de la frontera, pero el tema de la criminalidad, la delincuencia es algo latente, es algo con lo que siempre estamos lidiando, que incrementa, que se reduce y demás. Y también el tema de la carestía en la alimentación, que es lo que últimamente la voz populis se queja. Lo que más, sin embargo, sin embargo, el presidente Abinader sigue muy bien valorado. Lo que te dice es que realmente, a pesar de alguna que otra queja que pueda existir, el presidente Abinader sigue en el gusto de los votantes. O sea, y continúa en tendencia de su vida. Cuando en lo general, o sea, una pregunta abierta al ciudadano, porque no todo el mundo vota, no todo el dominicano pertenece a un partido político. Cuando se le pregunta, por ejemplo, y me llama muy poderosamente este dato la atención, ¿cuál candidato cree usted que sacará más de la mitad de los votos en mayo 2024? Aparece con un 69%. O sea, un 21% Leonel y un 7.1% el candidato Abel Martínez. Y me paro ahí con Abel. Es decir que lo que se está moviendo, y vuelvo a la alianza RD, que todavía no se sabe en qué va a parar, es que la gente de la fuerza del pueblo ha sido mucho más inteligente, aceptando cuando se hicieron derrogar un poco inteligentemente, que no querían como acercarse mucho a esa posible alianza o alianza definitiva, quien está sacando mayor beneficio a esa situación, ¿quién es? El candidato Leonel Fernández. Y aparece prácticamente, si ustedes se dan cuenta, en todos los gráficos, en casi todas las preguntas, aparece encima del candidato Abel Martínez. Pero hay que tomar en cuenta algo, Lanti, y esto yo pienso que se debe mucho al porqué de la oposición ceder en algunas plazas electorales importantes, donde había un gran desacuerdo. Y esta encuesta de la Galo, desnuda quizá esa realidad. Porque recuerde que los partidos políticos, todo, viven midiendo constantemente. Y parece ser que el PRD, la fuerza del pueblo, el PLD, se dieron cuenta de una cosa. Si dejaran al PRM ir solo en las principales plazas electorales, mire qué dice la encuesta Galo. El 52.3% votaría por los candidatos municipales del PRM. El 21.4% lo haría por la fuerza del pueblo y tan solo. El 14.3% lo haría por los peledeístas. Eso dice la encuesta Galo, publicada en el día de hoy. ¿Qué me dice a mí eso? Que ciertamente se ha dado hasta el último empujón, que sería hasta el viernes, cuando tienen los de la Alianza Rescate RD para publicar ya un escenario final. Los candidatos finales, que por cierto, en la semana pasada dimos algunos de la provincia de España y del país. Parece ser la antigua que eso que dicen los estudios. Porque, por ejemplo, y esto es muy importante, señores, porque las encuestas son para analizarlas. Dice la misma Galo que el 48% de los dominicanos considera que tiene amenaza de ser una alianza real para el gobierno la Alianza Rescate RD. Y el 47%, 48.3%, y el 47%, la antigua, dice que no representa tal amenaza. ¿Qué vemos en ese gráfico? Que ciertamente, si se produjera una real unificación, tanto en el candidato presidencial como en los posibles candidatos municipales, la oposición podría tener algún nivel de oportunidad de competencia. Pero que si no es así, si no se produjera esa alianza, la oposición prácticamente iría a las elecciones para validar a los candidatos del PR. Sí, pero si mantenemos ese gráfico en pantalla, usted se da cuenta que ahí es diferente al escenario 3. Uno que yo tengo acá de las posibles segunda vuelta, donde aparece un escenario que tiene que tomar muy en cuenta, lo reitero. El PLD se está dejando robar el show de la fuerza del pueblo, y si se materializa y concretiza en mayores provincias, los acuerdos van a salir ganancioso Leónel Fernández. Aparece en ese gráfico 59.9%, en una eventual segunda vuelta, aparece Luis Abinader en contra de un 37% de Leónel Fernández, y Abel Martínez aparece ahí mismo en un 39%, es decir, en un 32%, o sea, un 37, un 32. ¿Leónel le lleva 5 puntos, Abel? Hay 3 escenarios. Y con Abel, Luis, en vez de 59, crece más, y sacaría un 63%. Sí, hay un escenario realmente de segunda vuelta, planteada una segunda vuelta, pero ¿qué pasa con ese escenario de segunda vuelta? Que no solidifica si es producido con una alianza o no, porque ahí votan los candidatos, los PLDistas, votan en contra de los leonelistas, y los leonelistas, votan en contra de los Abel, es decir, que se produce un choque. ¿Por qué hay que evitar, y desde el gobierno deben evitar, que se produzca una segunda vuelta por ese cuadro? No sé si ustedes entienden ese, porque por ahí es que está trabajando, por ahí es que está trabajando el gobierno. Bueno, mira, un escenario, ¿por qué se corre riesgo en una segunda vuelta? ¿Y nadie sabe qué puede pasar en un empate técnico? Exactamente. Un empate técnico dice el 48.2%, dice que sí, y el 47.8% dice que no. Que sí o que no, que es una amenaza, que representa una amenaza para el PRM, eso es lo que cree el 48.2%. Sí, el 48.2%, eso es lo que cree y entiende. Pero también, y el 47 dice que no, que no sería una amenaza, pero es un empate técnico que hay. Esa misma pregunta. Esa es un asunto interpretativo y de valoración, porque no es lo mismo que yo diga, yo voy a votar por tal partido o por tal candidato, yo voy. Ya yo estoy diciendo que yo voy a votar, eso se puede contar como un voto de Yanilda o de cualquier votante, pero yo creo que aunque yo vote por fulano, el que va a ganar es aquel, o sea, es totalmente diferente. Yo estoy diciendo lo que yo entiendo que puede pasar, amén de cuáles sean mis simpatías políticas, o mis pretensiones o intenciones de voto. Ahí dice, ¿por qué cree que sí? ¿Por qué cree que sí? Dice un 36.4% dice que cree que sí, y un 32.7% dice que cree que sí. ¿Y por qué cree que no? Mira el otro gráfico. Mira el otro gráfico. ¿Por qué cree usted que no es una amenaza? ¿Por qué cree que sí es una amenaza? Es una valoración, eso es un criterio personal. Y aquí lo tenemos, un 18.3% a un 16.6%. Realmente lo que quiero decirle Antiguo en esa parte es que le preguntan a la gente para confirmar la respuesta, de tres maneras diferentes, le preguntan, ¿por qué usted cree que representa una alianza y le dan una serie de opciones? Que representa una amenaza. Sí, una amenaza o un riesgo y le dan una serie de opciones. Prevaleció que porque unidos son más fuertes, porque tres son más que uno. O sea, le están diciendo a la oposición, ustedes la única forma que tienen de competencia es uniéndose. ¿Por qué hay un asunto, señores? Es que la fuerza del pueblo es un desprendimiento del PLD. Es el mismo partido dividido en dos. ¿De dónde son los simpatizantes de la fuerza del pueblo? Del PLD. Entonces, no es que hay que ser el científico de la NASA para entender que en este escenario del año 2024, la única manera que tiene la oposición de competir mínimamente es presentándose unidos. Y si no solidifican una alianza realmente significativa con miras al próximo viernes, que es cuando vence el plazo, esa encuesta que vemos ahí, que dice que el 48% sí cree que unidos representan una amenaza, eso disminuiría en una próxima entrega a un 15 o un 10%. Te digo algo, yo le digo al PLD, el PLD de Danilo, a la fuerza del pueblo, el PLD de Leonel. Como tal, como tal. Vámonos a las recomendaciones, ya venimos con más en Duo Actualidad.